Aquí nos encontramos en el límite entre el departamento de Ancash y el departamento de Huánuco. La minera Antamina está operando en el departamento de Ancash. Antamina no realiza actividades mineras en Huánuco. Sus actividades se desarrollan solo en Ancash, San Marcos. La compañía minera Antamina Sociedad Anónima informó que no realiza actividades mineras en Huánuco y que sus actividades productivas están centradas en la provincia de Huari, en la región Ancash. Estas labores se encuentran plenamente autorizadas por las entidades competentes del Estado y se realizan únicamente dentro del predio de propiedad de Antamina, ubicado en el distrito de San Marcos, provincia de Huari, departamento de Ancash y no en Huánuco. Señaló una fuente de la compañía minera. Frente a las informaciones que circulan en el sentido que Antamina estaría realizando actividades de explotación minera en Huánuco, un representante de la empresa minera manifestó que la compañía no está extrayendo minerales en Huánuco. Actualmente, esta compañía mantiene un proceso judicial con minera Río Mosna. Antamina sería propietaria de terrenos superficiales en Ancash que se superponen con algunas de las concesiones de minera Río Mosna, la cual tiene, entre otras, las concesiones mineras Viejo Brombley, Estrella del Norte y Don Augusto. Las dos primeras se ubican en el departamento de Ancash, mientras que la tercera se encuentra entre Ancash y Huánuco. Según se sabe, estas concesiones minera Río Mosna estarían ubicadas parcialmente en terrenos que serían de propiedad de Antamina. Sin embargo, son concesiones mineras. No estamos hablando de propiedad de un predio porque una cosa es tener una concesión que permitiría explotar un recurso mineral del subsuelo y otra, ser dueño del terreno superficial, señalaron los representantes de Antamina. Este dato es importante porque el punto de partida para entender este asunto, Antamina sería propietaria de predios donde legítimamente estarían ejerciendo actos como propietario.